de que se instale la casilla aún con funcionarios tomados de la fila desde los electores que estaban formados para votar. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral no quiere llegar a ese extremo que prevé la ley, que se instalarían las casillas correctamente. Sin embargo, nosotros preferimos que las personas que visitemos nos digan que sí quieren ser funcionarios de casilla, que tengamos la oportunidad de capacitarles, que tengamos la oportunidad de invitarles a un simulacro y que hagan las prácticas necesarias para que desempeñen bien su trabajo, que hagan ejercicios de llenado de actas para que todo sea lo mejor posible, salga lo mejor posible en la jornada electoral.